Dicen que las palabras se las lleva el viento, pero no es cierto. Dios usó las palabras para crear los cielos, la tierra, el mar, y nos ha dado a nosotros la facultad de poder usar también ese poder. Así es que debemos de usarlos sabiamente. Las palabras son como un eco. Todo lo que tú declares regresará a tu vida. ¿Qué pasaría si Jesús te dijera, a partir de hoy, todo lo que tú declares será hecho? La palabra nos enseña que con tus palabras puedes quedar atrapado. No hables de las cosas que estás viendo, sino habla de las cosas que estás creyendo. Es tiempo que cambies tus pensamientos y tus confesiones. Así que decide hoy por hablar bien.